Es aceptable en una competición Copa Libertadores, tampoco se fueron al extremo de cobrar precios exorbitantes. 60 bolivianos quizá a 50 pesos hubiera estado mejor, 10 pesos menos para cada sector, pero después desde un punto de vista propio me parece adecuado. Ahora, ¿qué le parecerá al hincha Gualdinegro? El hincha del Tigre, mira que no fue a partidos donde la entrada estaba a 30 pesos, ahora está a 60. No, pero es que es Copa Libertadores y es distinto, y por lo que veo comentarios y todo eso, para algunos, o la mayoría que observé, es que está aceptable el costo por lo que es Libertadores. ¿Llenará el estadio el Tigre, el hincha Gualdinegro, Elión? No sé, esa es otra pregunta, no sé si lo haga. Complicado, complicado, pero debería hacerlo porque mira cuánto tiempo ya están sin ver al Tigre. Después del parón, ¿no? Muy bien. Tiempito, yo creo que el Tigre puede, tiene que hacer, lavarse la cara en este partido, luego de que su dirigencia aceptara la reprogramación de este compromiso y no mencionara que va a haber algunos partidos amistosos para que tenga ritmo de juego. Muy bien, voy contigo Vladimir. Vladimir, ¿qué te parecen estos precios que sacó la dirigencia Gualdinegro para enfrentar a Gremio? Bueno, es que mira, más allá de que hubieran querido no cobrar un poco menos, creo que el tema de los clásicos con su rival, poner una curva 60 te obliga, ¿no? O a mantener o a un poco elevar ese tema porque no puede estar menos que un clásico nacional. Entonces creo que ahí también pasa el error de tratar de poner para un clásico 60. Te ponía 50 para el clásico y ya para la Copa Libertadores también 60. Yo hubiera estado tranquilo, pero me hubiera gustado que para estos tres primeros partidos se tenga como base 50 bolivianos. Entonces ya posteriormente, si es que se avanzaba, ir subiendo gradualmente. Muy bien. A ver, el precio de las entradas creo que por ser Gremio, porque tampoco vas a cobrar este precio para un partido con Guachipato, ¿no? Que es el equipo también. Pero Víctor, hay que tomar en cuenta que con Real Tomayapo, ¿cuánto? 40, si no me equivoco. Exacto. Entonces, también creo que la idea de la dirigencia es que se va a cobrar este precio de 60 para los tres partidos de fase de grupos. Muy bien. Tiene que ir el hincha del Tigre. Tiene que ir a apoyar el hincha Gualdinegro. Creo que hasta estaba de más que yo lo diga, pero tienen que llenar el estadio. Hace cuánto tiempo que el hincha del Tigre no llena un partido en Copa Libertadores. La última vez que vi lleno el estadio así, pintado de amarillo y negro, y ni siquiera solamente de amarillo y negro, porque había el rojo y el blanco, fue el año pasado cuando el Tigre salió campeón en ese partido con Always. Después en Copa Libertadores, en el torneo local, no volví a ver un estadio tan lleno como ese partido pintado de amarillo y negro. También fue en el partido de Nacional, ¿no? De la gestión pasada cuando le entregaron la Copa. Bueno, no estaba tan lleno, pero no, Vladimir. No, estaba, estaba lleno, había pocos espacios, pero al final sí se llenó. No, Elio, con Always Ready sí estaba como que copado todos los espacios, pero con Nacional se podía observar ciertos claros en todos los sectores. Para el final del partido sí estaba lleno, te digo, para el final del partido sí estaba. Ah, pero también abrieron pues la puerta, los dejaron entrar gratis. No, a partir del mediotiempo ya se estaba llenando, te digo. Pero para que el hincha celebre, no seamos realistas, no nadie va a comprar una entrada para solamente ver el mediotiempo. Pero dijiste que se llena un estadio. Pero porque compren entradas. Ahora, a ver, no saquemos un poco de contexto, ¿no? Yo creo que se llene el estadio, pero que el hincha compre sus entradas, ¿no? Que le dejen entrar gratis, hasta, hasta si, si pone el tibre, no, la entrada libre, gratis, bueno, va a ir hasta el hincha de Bolívar por ahí a ver el partido. Pero yo me refiero al tema de que tienen que llenar el estadio de principio a fin, no a mitad de tiempo, ¿no? Esa es mi observación. Y que aporte, o sea, creo que la importancia es que se aporte, que se reúna dinero para las arcas del Tigre. Exacto, bueno, ahí está. Los precios para este compromiso entre Dierstrongues y el conjunto del gremio. Va a llegar sin ritmo futbolístico, Elliot, el conjunto valdinegro. Yo me equivoqué al mediodía al corregirte la información. Te pido disculpas, pero ya lo aclaramos todo eso. Comentarle al hincha Gualdinegro, ¿por qué su equipo va a llegar sin ritmo futbolístico? Va a llegar directamente a jugar con gremio luego de este receso. Mirá, yo creo que no es nada provechoso. El Tigre que perdió con Tomayapo y se tomó una semana, casi una semana de descanso. Están entrenando los jugadores de a poco. No van a jugar este fin de semana y directo con gremio. Aparte que el Tigre viene jugando partidos mal de local y de visitante. Imagínate, gremio lo va a golear al Tigre acá en La Paz. Lo va a golear el gremio acá en la ciudad de La Paz al Tigre. Aunque por ahí Elliot se moleste un poco. No, 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 no me estoy molestando, Víctor. Te decía, ya para entrar en contexto, a este paso parece que va a ser algo catastrófico el resultado de este partido. Porque estás sin ritmo de juego. Es muy fundamental para poder competir, que puedas tener ritmo de competencia. Ahí sí sirven los partidos amistosos, aunque sea con el cuerpo de trabajo que tienen las instalaciones de Achumani. Mínimamente tener el ritmo de juego para poder correr, reconocimiento del campo, todo eso es interesante. Pero este partido que tenía que jugarse este día viernes, si no me equivoco, el 29 de marzo, frente a Real Santa Cruz, se posterga para el 11 de abril. Exacto, 11 de abril, la jornada número 7 va a jugar este partido desde programado. Y bueno, hay que tomar también en cuenta algo, que ese 11 de abril cae dos días después de que visite a Estudiantes de la Plata por Comebo Libertadores. O sea, el calendario va a tener bastante apretado, eso es cierto. Pero mucho más le va a afectar al Tigre, que no está teniendo el ritmo necesario para poder afrontar este partido de la siguiente semana de carácter internacional. Y mi pregunta es, perdón, ¿quién decide este tema de la reprogramación? ¿La dirigencia es un pedido de Pablo de Lavallén o qué es lo que está pasando en el Tigre? No, lo que pasó en el Tigre es que Real Santa Cruz le solicitó que se pueda reprogramar el partido a Vladimir. El Tigre obviamente accedió, creo que cualquier club hubiera accedido, ¿no? ¿Por qué te digo? Por el tema de Denis Beltrán, ¿no? Y que en paz descanse el jugador, el exjugador colombiano. ¿No? Pasa por ese tema. Ahora el Tigre también hace bien, ¿no? Mira, incluso creo que si el Tigre rechazaba esa reprogramación, creo que se le venía a la dirigencia del Tigre a todos, creo, el tema de las críticas. ¿No? Entonces, lo vamos a ver. Pero, Víctor, ¿esto le cae mejor al Tigre o a Real Santa Cruz? Aparte, ¿no? Del sensible fallecimiento del jugador de Real Santa Cruz. Es que no le cae bien al Tigre para nada. A Real Santa Cruz tampoco. Entonces, ahora más allá de eso, Víctor, yo sé que es un tema sensible el fallecimiento de un jugador y todo eso, pero creo que detrás fondo es el paro incluso que han llamado los jugadores de Real Santa Cruz. Entonces, creo que para mí la dirigencia del Tigre no vela tanto por sus prioridades. Vela, más que todo, por las prioridades de los otros dirigentes que, mira, le caen como anillo al dedo esta reprogramación. Y, mira, hasta nosotros mismos hubiéramos criticado si el Tigre no aceptaba las reprogramación. Porque, ¿dónde queda...? Es que, mira, el problema de esto, Víctor, perdón que te corte, muy aparte de... Y toca un buen punto, ¿no, Vladimir? De que parece que vela los intereses de otros. En este caso ya tenías que aceptarlo por moral, moralmente deberías aceptarlas de programación porque entiendes, ¿no? El momento que está pasando, aparte ya sea el paro de los jugadores, todo eso, entiendes el momento por el fallecimiento del futbolista Beltrán. La forma de que podías corregir esto es poder tener amistosos mínimamente, tener partidos amistosos, ya sea con Fati, ya sea con White Star, rivales con los cuales ya ha tenido compromisos amistosos de pretemporada. Entonces, puedes corregir esto, no sé si corregir, o sea, pero tener mínimamente ese rodaje de compromisos amistosos y no llegar tan duro, porque es como una mini pretemporada, no llegar tan duro físicamente para lo que es este partido del día martes. Y qué buen punto, y un aplauso a tu comentario, Elliot. ¿Por qué no programaron partidos amistosos? ¿Por qué cinco días de vacaciones en el Tigre? O sea, mira, todos aprovecharon. Plumín se fue a Perú a jugar un partido amistoso con Alianza Lima, Bolívar jugó con la selección de VH o con Maestranza, pero jugó al final. Pero en el Tigre, vacaciones, jugando tan mal, no puedes, muchachos. Falta de profesionalismo. Y ahora el Tigre va a llegar directo a jugar con Gremio. Por eso yo le digo, al Tigre se le viene una semana complicada, porque si el próximo 5 de abril, 5 de abril, si no me equivoco, es el partido con San Antonio de Bulobulo, acá en la ciudad de La Paz. Si el Tigre no gana ese partido, y si no le gana Real Santa Cruz, puede quedar eliminado de este torneo de apertura. Creo que eso no es lo peor. Al Tigre se le puede venir el clásico nacional con Bolívar en los cuartos de final. Porque si el Tigre termina como segundo de su grupo y Bolívar como primero, vamos a tener clásico en cuartos. O sea, lo del Tigre es complicado. Aparte que va a tener la presión encima de la Copa Libertadores. Y a mí no me digan que está jugando bien el Tigre. Acá va a venir Gremio. Si el Tigre juega como en su último partido con Real Tomayapo, Gremio viene y le enchufa tres goles al Tigre. Tranquilamente. Víctor, te decía, ¿no? Para complementar la información de por qué por el momento no hay partidos amistosos, que no se malinterprete. Dijo, hablamos de Gene Villegas, mencionó que se va a conversar con Pablo Lavallín para ver si es necesario tener algún encuentro amistoso. Eso sí mencionó, te digo, para que por ahí llegue a esta... Muchachos, creo que la dirigencia tiene que imponer. ¿Sabe qué? Lavallín, no vamos a jugar el Gilex semana con Jal Santacruz. Hay varios equipos de la asociación. Está el Gisca Nacional, está Maestranza de Biacha, porque otros equipos se están preparando para la Simón Bolívar, la U de Sucre. Ese equipo del Beni que se creó ahora que se funcionaron, Gran Mamoré y no sé qué equipo más. Dando, decirle, no, vamos a jugar. El viernes es un amistoso, el domingo vamos a jugar otro y con eso cerramos, para que los jugadores tengan el mismo fútbol. ¿Qué le estás preguntando? Acá el que manda es el presidente, la dirigencia. Acá no manda Lavallín, no mandan los jugadores. Los jugadores están de vacaciones. El Tigre se quedó celebrando el título del 2023, con todo el respeto al hincha de Diestro. Pero el Tigre se quedó celebrando ese título. Todavía siguen en diciembre, en noviembre, siguen celebrando ese título que le costó ocho años casi al conjunto Gualdinero, Vladimir. Sí, sí, claramente ya hablábamos de prioridades. Creo que la prioridad del Tigre aún no está clara y aún no la tiene muy clara Pablo Lavallén. Creo que estos tiempos lo hubieras utilizado de mejor manera. Ojalá las decisiones que se ha tomado no afecten en lo que viene a ser torneo internacional y también lo que viene, se viene para el Tigre para definir su grupo. ¿Resaca? ¿Pero ayer? Resaca, la solución a los males festeros en un solo sobrecito. Resaca, es un producto de droguería indie.